Hola, ¿cómo están? Aquí está mi compra que hice el día de hoy en Rite. Como pueden mirar, la mayoría de los productos que compré son vitaminas, así que si ocupan vitaminas, esta es una de las mejores semanas para hacerlo, ya que nos llegaron cupones muy buenos en el periódico. Así que vamos a empezar de este lado con los productos de Centrum. Esta semana con la compra de $30 van a recibir $1,000 puntos y recibimos cupones de $4 ya sea para la Centrum Silver que vienen en estas cajas o para las gomitas que vienen en los frascos. Los precios pueden variar dependiendo del tipo de vitamina, así que básicamente todas las vitaminas tienen un precio diferente, así que no más estén atento de eso. Y también está en compra uno recibe la segunda al 50% de descuento, así que tienen que hacer matemáticas en la tienda para asegurarse de llegar a los $30 porque recuerden que en Rite Aid tienen que llegar exactamente a la meta o un poquito más a comparación de CVS que solamente tienen que llegar al 98% de la meta. Así que los precios para estos productos, compré las vitaminas Centrum Silver para mujer de 100 tabletas, eso esta fue la más cara, así que va a estar a precio regular a $12.49. Después compré el producto segundo más caro que serían las vitaminas Centrum Silver para hombre, pero estas son 65 tabletas y estas estaban a $9.99, así que la mitad $9.99, $9.89, no recuerdo. Así que la mitad va a ser $4.89 por esta porque es compra uno a precio regular, recibe el segundo al 50%. Después compré las gomitas y están al mismo precio los dos, así que obviamente va a ser el 50% del precio original. Son $9.49 por la primera y $4.64 por el segundo. En total por las cuatro vitaminas fue $31.51. Les di dos cupones de $4.00 para Centrum Silver que nos llegaron el día de hoy y en la misma sección nos dieron otros dos cupones de $4.00 para las gomitas, así que en cada periódico van a recibir un cupón Silver y un cupón de gomitas, así en un total de $8.00 por periódico. Así que en total por las cuatro vitaminas me descontaron $16.00, pagué de mi bolsillo $15.51. Me regresaron $1.000. Haciendo el precio final $5.51 por las cuatro que de por sí es un excelente precio. Más aparte tenía un reembolso en Savings Store de ya hace varias semanas que me van a reembolsar $2.00 por haber comprado las vitaminas Silver y el día de hoy agregué otro reembolso de $1.00 para cualquier vitamina de Centrum. Así que al final va a ser un precio de $2.51 por las cuatro vitaminas que es excelente como les dije. Esta por sí sola vale a $12.49 y voy a obtener todo por $2.51. Muy buena compra en las vitaminas. La otra sección de vitaminas es en las Occuvite. Esta es la página número dos donde están estas vitaminas. Están las Sundown y tienen muchos productos más pero esto fue lo que yo quería. Usualmente busco mucho las gomitas. Las Occuvite están a $9.99 y si se fijan bien hay unos que vienen con el 20% más así que pueden obtener 10 pastillas extras y estas son las vitaminas para los ojos. Si van a la página de internet de Occuvite pueden imprimir cupones de $5.00 o si no pueden usar el cupón que nos llegó el día de hoy de $3.00 o también a lo mejor hagan recibido cupones en la caja Catalina de Writer que son estos cupones de $3.00 así que otra vez volví a recibir otro cupón el día de hoy. Así que tienen muchas opciones en cuestión de cupones. Esta va a estar a $9.99 y las vitaminas Sandown están en compra uno recibe el segundo gratis. Solamente recuerden que traten de agarrar pares del mismo precio porque pueden tener por ejemplo les van a cobrar el más caro primero y si compran un producto mucho más barato el más barato les va a salir gratis. Así que traten de agarrar pares para que sean los mismos precios que les salgan gratis. Son las Active Adult están ganan a $11.29 que son 60 gomitas y tuve que agarrar esas de $11.29 porque si agarraba las de $9.79 no iba a alcanzar a los $30.00. Así que agarré dos de $11.29 compra uno recibe la segunda gratis y estas estaban a $9.79 compra uno recibe la segunda gratis. So por las 5 vitaminas fue $31.07. Les di el cupón de $5.00 de Occuvite y les di dos cupones de $3.00 de descuento con la compra de dos que nos llegaron en el Rephan del 12 de marzo. El día de hoy nos llegaron cupones de $1.00 pero obviamente $3.00 con la compra de dos es mucho mejor. So me tocó pagar de mi bolsillo $20.07. Me regresaron $1.000. Más aparte me regresaron 500 puntos extra por la Occuvite por haber activado una especial en Plenty.com. Así que fue un precio final de $5.07. Y aparte me habían activado una especial con la compra de $30.00 e iba a recibir 500 puntos extras haciendo un precio final $0.07 por las 5 vitaminas. Así que como pueden ver un precio excelente. Y esas activaciones fueron en Plenty.com pero también son similares a estos cupones catalinas que están saliendo en la máquina. Y ahora me dieron uno de compra 80 recibe $8.00 de descuento. Pero en esta ocasión me dieron 500 puntos extras en vez de descontarme $5.00 que de todos modos al final son $0.07. Son muy buena compra. Otras especiales en los cereales Kellogg's Special K. Como ustedes saben son los que trato de comprar cada vez que salen en especial. Eso no hice la especial dos veces. Solamente la hice una vez. Están a 2 por 5 y compra a 2. Se recibe 300 puntos. Y mejor decidí comprar las 6 aunque fueran $15.00. Por 6 cajas fueron $15.00. En coupons.com imprimí un cupón de $3.00 de descuento con la compra de 5.00. Y para la sexta caja fui a mi cuenta de Kellogg's Family Rewards. Imprimí un cupón de $1.00 de descuento con la compra de 1.00. Que básicamente se compran con los puntos que tienen acumulados. Después de cupones pagué $9.00 de mi bolsillo. Me regresaron 300 puntos. Haciendo mi precio final $6.00 por las 6 cajas o $1.00 cada una. Otra especial es en el Trident. En los chicles están a $1.00 cada uno. Pero ocupan comprar los 3 para recibir 100 puntos. Si van a SmartSource.com hay un cupón para Trident de $1.59 con la compra de 3.00. Así que imprimí uno de sus cupones. Lo usé en mi compra y me tocó pagar de mi bolsillo $1.00 con $0.41. Más aparte me regresaron 100 puntos. Haciendo mi precio final $0.41 por los 3 paquetes. Y lo último que hice como les había mencionado en el video pasado fue que iba a ser la especial de Kohl's. Por cada tarjeta que compren de 25 las van a recibir 500 puntos extra límite de 2. Así que con la compra de 50 me regresaron 1000 puntos. Que básicamente para mí son $10.00 gratis. Porque de todos modos me gusta comprar mucho en Kohl's. Así que aprovechen las especiales de las tarjetas de regalo. Y bueno eso es todo para este especial en Rider. Como pueden ver hay bastantes especiales. Hay muchos más que no hice. Pero obviamente compren los productos que sí vayan a usar en su casa. Espero que tengan una bonita semana y los miro en el próximo. Adiós.